Los procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala fueron ubicados en un inmueble de la colonia Miguel Hidalgo. Derivado de una denuncia anónima, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron en el kilómetro 2.700 de la carretera Villahermosa Isla, colonia Miguel Hidalgo, a 45 extranjeros en situación migratoria irregular. Operadores del C4 notificaron a la Policía Estatal sobre una denuncia ciudadana donde reportaron un grupo de personas asignadas en un inmueble de la citada localidad. Inmediatamente los agentes se trasladaron al lugar encontrando a 45 extranjeros que no pudieron acreditar su estancia legal en el país. Fueron asegurados y resguardos para supuesta disposición del Instituto Nacional de Migración para no violentar sus derechos y para los trámites migratorios correspondientes. Noticias TVT